Bueno, lo primero es los medios de estudio, ¿no? Bueno, lo primero es los medios de estudio, ¿no? Bueno, lo primero es los medios de estudio, ¿no? Yo creo que tengo varias charlas sobre esta persona, ¿no? Yo no voy a contar nada de su vida. Simplemente decir que se le considera el padre de la informática, en realidad, de los computadores, tal como los conocemos hoy, tanto del mutuista teórico como práctico, porque él, yo la teoría, era en el 36, pero luego participó, de hecho, también fue un ingeniero, también participó en la construcción de computadores reales y de máquinas previas como las máquinas que descifraban enigma, que eran máquinas electromecánicas, las bombas, que se pueden considerar como un computador de propósito específico, que eran unos algoritmos para descifrar la máquina enigma de los alemanes. Bueno, entonces, su propuesta de máquina universal, quería comentar un poco, porque como hay personas que no son del departamento, sino de dos departamentos, pues comentarlo a máquina universal. La máquina universal, a mí no es lo que nos conocemos, ¿no? La máquina de Turing universal, se puede considerar, bueno, la máquina de Turing a secas, ¿no? Cada máquina de Turing implementa un algoritmo. O sea, que se puede considerar que le entra una entrada, normalmente entra una cinta, que es donde están los datos, la cinta de la máquina es como la memoria, y en la propia cinta, pues deja una salida, que es el resultado de la red. Entonces hay una máquina de Turing para cada algoritmo que os podéis imaginar, para multiplicar los números en base 10, o para dividir, o para ordenar una lista de números, en fin. Cada uno de los algoritmos da lugar a una máquina de Turing distinta, ¿no? Pero la máquina de Turing universal es mucho más interesante, porque es una máquina de Turing de orden superior. O sea, recibe como dato de entrada una máquina de Turing, ¿no? Una cinta. Y en otra cinta, o en otra parte de la cinta, recibe la entrada para esta máquina de Turing. Pero lo que hace la máquina de Turing universal es simular el algoritmo que hay aquí, y al final produce un output, que es el que produciría la máquina de Turing que está simular. O sea, la podemos considerar la máquina de Turing universal como un intérprete de máquinas de Turing. O sea, si cambiamos la máquina de Turing de entrada, pues hace otra cosa, ¿no? Y, de hecho, la máquina de Turing universal lo que hace es, pues, ir leyendo, probablemente más de una vez, las instrucciones que hay aquí, a que va a hacer varias pasadas por la máquina de Turing que se le da como dato de entrada, y también hace varias pasadas por el link. Entonces, si comparamos con un ordenador actual, lo podría pintar así. Si quieres, pintar nada más que la CPU. Entonces, la CPU recibe un programa, la memoria, y la entrada para ese programa. Y esto, digamos, podemos considerar que es la memoria, sería como las cintas de la máquina de Turing, y producir un resultado en la propia memoria. ¿Vale? Entonces, si le cambiamos el programa, como ya sabemos, la CPU hace cosas distintas. Luego, la CPU tiene un solo algoritmo, que es muy similar al de la máquina de Turing universal. Es un algoritmo que repetidamente va donde está el programa, lee lo que hay allí, lo interpreta, va a los datos, incluso los procesa con las secciones que ha descodificado, y luego produce los resultados. O sea que, el ordenador, el programa almacenado en memoria, no es más que la implementación práctica de una máquina de Turing universal. que es el dólar. Bueno, entonces, ahí va el concepto en el año 46. Y, bueno, ya, ya que estoy metido en esto, os diré que en Haskell, que como todos ustedes veis, es el lenguaje favorito, y cada vez siempre decir que Haskell tiene todo lo que un ser humano puede desear, pues Haskell tiene una máquina de Turing universal, que es el dólar. Nosotros, cuando ponéis, por ejemplo, F$ A más B, algunos lo ven como una abreviatura de F de A más B. O sea, como hay que poner paréntesis, se pone el dólar, parece una convención sintáctica, ¿no? Pues no, no es una convención sintáctica, porque, de hecho, el dólar es una función de orden superior que se define de esta manera. F$ X es F aplicado a X, ¿vale? O sea que es la función de aplicar una función a cualquier cosa. Si le cambiamos la F, hace cosas distintas. O sea que el propio dólar, se puede considerar, su importanidad es este, si da una función de A en B, un dato A, produce un resultado B. O sea, es una máquina de Turing universal. Si le cambiamos la función de A en B, hace cosas distintas, ¿vale? Bueno, pues ese es el dólar o el eval de BIS, es una máquina de Turing universal. Bien, pues eso lo que inventó Turing, y lo que dio a tomar a los computadores que conocemos. Entonces, en su honor, pues, bueno, ya dijo que en el año 45, empecé a trabajar en una máquina real, que es la AC, la automatic Turing D, que fue una de las primeras máquinas reales que se completaron, ¿no? La primera fue una en Manchester, por Freddie Williams, la siguiente fue una en Manchester, digo, en Kempis, de Maurice Wilkes, y la tercera fue la AC de Turing, que no la terminó él, pero bueno, él corrobó en su diseño, ¿no? De hecho, en esa máquina AC, está ahí el concepto de Tila, y de su propia Tila, un montón de conceptos, y nos inventó él también, ¿no? O sea que, no era solo un teórico, fue un teórico de 2015. Bueno, pues en su honor, la Association for Compute Machinery, que fue una de las primeras asociaciones de la informática, pues, observa a partir de 1966, el premio Turing, al investigador, o a un conjunto de investigadores, que se han destacado más en ese año, un premio por año, y a partir de 2014, pues, Wilkes los dota como un millón de, un millón de, no sé si, de euros o de dólares, probablemente de dólares, pues, pero, por, en fin, por contagios, pero porque son dólares. Vale, entonces aquí tenéis algunos premios de Turing conocidos, el del 66 fue para Alan Perlis, que fue uno de los pioneros de la Ciencia Artificial, con Marvin Minsky, y han recibido premio en los primeros años, y el del 67 fue justamente el de Maurice Wilkes, que, por cierto, tuvo relación con nuestra facultad, o sea, con la facultad de informática, no sé si sabéis, que Santés Mases, trabajó con él, y pasó en Cambridge un tiempo, y se trajo a España, un poco los primeros alimentos de la computación, o sea, que Marvin Wilkes tiene algo que ver con nuestra facultad, y ahí tenéis una foto de computador, exact, no, que fue terminado en 1949, y a pesar de este inmenso tamaño, pues, tenía 256 palabras, fue un cuarto de K, más o menos, es lo que tenía. Y bueno, así fue el segundo premio Turing, luego John McCarthy, que también es conocido por la Internet Artificial, que también trabajó en el Instituto de Massachusetts, y el creador de Leach, que fue un tionero de los remotes funcionales, y... y... en algunos casos, y por todas las dechan, para que veáis aquí en la Unión Plena de Turing, lo concedieron 20 años más tarde, pero en la construcción original, pues, normalmente fue mucho antes. Dijkstra, que es... con muchas cosas, ¿no? Que coge de programación, un plan de labor 60, programación estructurada, verificación formal, todo como veces ya, muchísimas cosas. Entonces, no había pensado ni dejarlo, pero Dijkstra, pues, lo dieron en el 72. Donald Muth, que fue... que hizo... los primeros libros de... de algoritmo, no sé si lo conocéis, ¿no? Os lo conocéis casi todos en el Teatro, que fue un libro que pretendía ser como una ciclopedia, dentro donde se conocía de los años 60, informática, que no era mucho, una cosa. Él empezó a trabajar en ese libro, en el que tipo ahora sí, de lo que merece, que es lo que le va a publicar, que es lo que le daba, la vida. Pero, en el despacho, que se echó una mirada, cuenta que los... se ve que es un solo libro, porque en el primer volumen solo tiene dos capítulos, el capítulo uno y el otro, y en el segundo volumen tiene el capítulo tres y el cuatro. O sea que cada libro nos va añadiendo dos capítulos. Y bueno, pues durante unos años, esto se empezará en el año 69, y durante unos años era el grupo libro que hablaba de temas informáticos. Cada vez, como libro de texto, pues no era muy conveniente, porque él trabajaba en lenguaje de programación, que era como un examinador de lenguaje mix. Entonces, pues, no tuvo mucho éxito. O sea, como libro de consulta sí, pero no como libro de texto. Y aparte, es creador de TEG, que fue el precursor, bueno, es lo que está en el fondo delante. O sea que, Donald Luce, no sé si te había dicho, si te había dicho, pero que hay un vídeo. Que está en Stanford, si no recuerdo mal. Bueno, John Bacchus, que es el de Fortran, y también el de la Bacchus and Now Forum, de las máquinas formales. Fortran fue el primer lenguaje de alto nivel, año 1957. Anthony Hall, que aquí conocemos mucho de él. Su trabajo de verificación del año 69, pues fue el comienzo de todas las técnicas de verificación formal. La que se llamaba una base asomática para la somática, pero se hizo el computer program. Y luego trabajó en más cosas. O sea, que premios se toquieron por cosas de estas de verificación y de lenguajes, pero luego, más adelante, trabajó en concurrencia, el modelo CST de procesos comunicantes. Es el suyo, ¿no? Ehh, Nicolás Wirth, que es, lo he conocido por Pascal, pero antes de Pascal, trabajó en lenguajes precursores, como Euler y algo muy doble. Luego, siguió trabajando en lenguajes que se hizo modula, modulador, otro más, que no recuerdo, que era orientado a objetos, ya que se pasó toda su vida diseñando lenguajes de programación. Grisky Thompson, que fueron los creadores de C y de UNIX, esos trabajaron en un laboratorio que los ven, y luego, yo recuerdo un poco de ellos. John Hopcroft, Robert Taylor, analisis de algoritmos, el coste amortizado, el de Taylor, las estructuras de datos con coste amortizado son de Taylor. Bueno, supongo que casi todos no suelen estos nombres, ¿no? Iván Saderland, este fue el creador de la informática gráfica. Tan pronto como en el año 63, que casi no había pantalla gráfica, o sea, podría haber una en todo el planeta, pues inventó un sistema que existe el SPAR, donde ya podía dibujar círculos, polígonos, moverlos, como hacemos ahora con las aplicaciones gráficas, y crear dibujos, ¿no? Entonces, esto genera en el 63, prontísimo ahora. Y el premio se lo llaman en el 88. Robin Wilner, también lo conocemos, LCF es el primer demostrador de teoremas, un poco precursor de lo que luego fue Hall, y luego fue Isabel Hall, esa sapa de demostradores. Eso se llamaba Logic of Computable Functions, año 72. Y el lenguaje de programación asociado al demostrador era MF, que luego se convirtió en un lenguaje funcional que todavía tiene una comunidad de usuarios y a él es o en la situación de Talakins. Y era por lo que programaban el LCF. Y luego, más adelante, en el 80, fue el primero que creó un modelo concurrente de tal modelo CGS, Calculus of Communication System. Bueno, Engelbart, este, inventó el ratón en el año 68. y ahí empezó, ese ratón, luego lo cogió en cero, lo metió en sus computadores, y ahora el ratón, pues está tan fácil, pero sin duda, en el 68. El primer ratón lo hizo con un bloque de madera, y el fotocito de Talakins era una moneda de un dólar, en el caso, o de, centavos, no sé, lo que fuera, la moneda. Estos otros, según el 67, los originarios de los, la época francesa y la óptica, en el 67, muy temprano también. Alain Key fue realmente el que la puso en fin, la extendió, con Smalltol, que fue, este ya, pues era un bloque más evolucionario que los siglos. El protocolo TCPIP, que está asociado a Internet, pero en realidad es mucho más central. Es TCPIP desde los años 70, y la invención de la web es de los años 90. Este era un protocolo, lo inventaron para redes de comunicaciones locales, ARFANETO, la que tenía el Departamento de Defensa norteamericano. Entonces, bueno, pues ahí inventaron ya, por lo contrario, estos compañeros DELE, que, tenía como 4 o 5 cajas, ahora tiene 7, me parece, según los estándares. Witternau, que trabajó con Bacu, señalados por 60, Bárbara Visco, que es el tipo abstracto, es lenguaje club, grabación distribuida, Leslie Lambert, ya el más moderno, supongo que conocéis, modelo TLA, que es una, una herramienta para poder check-in, para verificar, problemas concorrentes, y LATEX, es el, el, el TEG de LAMPOR, o sea, lo que hizo fue, encima de TEG, de Lola LUT, usó otra capa, y hizo LATEX. y Tim Berners-Lee, que es el inventor de la web. Entonces, en esta lista, con esto ya, que hemos guiado, bastante más. Eh, ¿nos dais alguna, curiosidad en esta lista? Por raro, dos o tres curiosidades. Lo primero, pero hay ningún español. Muy pocas mujeres, ¿no? Mujeres, hay un. ¿no? Ya parla la isla. O sea, una sola mujer, ningún español, y la mayor parte son, o bien norteamericanos, o bien británicos. Podría decirle, Moeswil, el británico, Garmin Rubinsky, norteamericano, MacArthur, norteamericano, Daista, el único holandés, Donald Trump, norteamericano, Ivaco, norteamericano, Tony Hall, británico, Nicolás Weil, suizo, Vistie, Thompson, norteamericanos, Hopcroft, Tandian, norteamericano, Sadler, norteamericano, Robin Willen, británico, Hilderman, africano, Migart, y estos son noruegos, bueno, hay algunos noruegos, Alan Gay, norteamericano, estos no los tengo yo muy, creo que son norteamericanos, porque eran de Parfamets, o sea, que podrían ser norteamericanos, Peter Now, esto lo estuve mirando, este es, es europeo, pero nada, no sé deciros si es, no sé, tengo dudas, no sé si es británico, pero no sé si no es norteamericano, ¿no eres? No, porque trabajaba con vos, sí, no, pero es que, en los 60 fue una cooperación, danés, danés, eso es, es una cooperación, norteamericana, europea, y entonces, al día, es danés, es danés, 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 vale, que no hay listo, norteamericano, y este es europeo, pero no sé decir tampoco si es, no sé qué es, internet, bueno, lo que quiero decir es que los premios Nobel de informática, ¿quién se los lleva? ¿quién se los lleva? es de Italia, de Italia, de Italia, africano, es un poco más, y ninguna mujer, o casi ninguna, bueno, pues, a ver si, hacemos algo, a todos ustedes, vale, pues, pasamos al premio que hoy en 2020, se los dieron a Jeffrey Ulmer, o sea, a Stanford, a Alfred Stanford, o sea, Oluvia, aunque gran parte de su vida profesional la pasó en los laboratorios Bell, y el texto, lo voy a leer porque es interesante lo que dice la ACM sobre ese texto, reconoce a los dos, su trabajo seminario, compiladores y algoritmos, por su influencia perdonable en el campo, en dicho campo, a través de nueve libros de texto, que escribieron juntos, algunos tan temprano como los 70. Un manguiajo, la colaboración de estos hombres, en el diseño de algoritmos, en el diseño de algoritmos, con un grupo de catálogo de técnicas estándar, Cali, y estos libros, se convirtieron en lectura, por pirada, para millones de futuros científicos de la actualidad. Entonces, dos de los libros que comentaré, son, en el 74, fue el primer libro de algoritmos para la enseñanza, porque ya he dicho, que el de, el de un consistente en esa época, era el de, el de, el de, el de Art of Computer Programming, de, de, en el 77, pues, yo diría que, yo lo conozco, incluso, el primero, el tercer libro, conocido como libro de dragón, y sí, por favor, el mayor design. O sea, que fueron pioneros, en ambas cosas, o en la didáctica, o en la didáctica. Entonces, eh, no sé si se ven muy bien, la Universidad de Stanford, está en la bahía de San Francisco, ¿no?, como lo que veis en área, es toda una conurbación, ¿no?, es una zona metropolitana muy amplia, que empieza en San Francisco, y tiene, pues, ese par de Palo Alto, de Mountain View, San José, el botón de, en fin, lo que digas un continuo, y la Universidad de Stanford, está en Palo Alto, y está ahí en San Francisco, la Universidad de San Francisco, está en la costa del Pacífico, y la Universidad de Columbia, está en la isla de Manhattan, en Nueva York, la parte norte, aquí más o menos, está en la isla de San Francisco, entonces, la distancia entre ambos, son 4.7 hectáreas, entonces, es de costa a costa, de Estados Unidos, ¿no?, y a pesar de esa distancia, pues, han trabajado, casi toda su vida, ambos, han estudiado, esas cosas. Se conocieron en la Universidad de Princeton, eh, que está, si esto es Nueva York, está un poquito al sur, está en Nueva Jersey, y, eh, se doctoraron ahí, en la Universidad de Princeton, que también es famosa, no voy a hablar de la Universidad de Princeton, pero es muy famosa, después de la Segunda Guerra Mundial, que pasó por allí, pasó a Einstein, pasó muchísima gente, muchos matemáticos, entre ellos Turing, pasó por allí, durante años, eh, y ahí, eh, obtuvieron el doctorado, y luego trabajaron en el laboratorio, que no lo he pintado, pero estaría como en esta cosita azul, que hay aquí, más o menos, digamos, al, al oeste de Nueva York, está también en Nueva Jersey, y los laboratorios B, merecen en sí mismo, como una, un comentario, ¿no? porque, eh, los laboratorios B, el centro de investigación de la ACT, la ACT, la American Telephone, Telegraph, fue, como el monopolio de la telefonía, en Estados Unidos, durante muchos años, y los laboratorios B, es en donde ellos, eh, producían los eventos, digamos, que luego se aplicaban en telefonía, entonces, para que sepáis, lo que son los laboratorios B, eh, aquí, bueno, no lo ven muy bien, pero yo sí lo puedo leer, ¿no? Bueno, hoy, hoy en día, pertenecen a Nokia, eh, y pasaron por Lucen, y por Alcatel, o sea, que fueron vendidos, pero durante muchos años, dice, es, se manejaron uno de los presupuestos más, más elevados del mundo en investigación, eh, entre sus patentes, y descubrimientos más importantes, destacan, bueno, esto de la libreta de un solo uso, no es un libro que es, pero el transistor, si sabemos lo que es, si me sabe, es Julian Schochle, el instrumento del transistor, trabajaba en Label, cuando lo inventó, la patente de los transistores de Label, eh, el láser, la fibra óptica, la tecnología DSL, que es, usar el cable telefónico para transmitir información, digital, el ADSL, que viene de ahí, es Digital Line, Subscriber Line, bueno, DSL, la telefonía móvil, los satélites de comunicaciones, el sistema operativo UNIX, el lenguaje de programación B, el lenguaje de programación C, el lenguaje de programación C++, sus investigadores han ganado nueve premios Nobel, y cuatro premios Turing, y ya de paso, dos premios Grammy, un Emmy, y un Oscar. Sí, los Grammy son para la música, entonces los Grammy, inventaron algo que tenía que ver con la música, y los dos, que no tengo ni idea, pero dicen que, fijaros lo que son los laboratorios Nobel, nueve premios Nobel, cuatro premios Nobel, esos son los laboratorios Nobel. Entonces, claro, este es uno de ellos, se pasaron los dos a trabajar en la Bell, en los laboratorios Nobel, Ullman, pasó solo tres años, hasta el año 69, y ahí se fue a la Universidad de Princeton, en la cual llegó a ser catedral, pues tuve diez años ahí, y luego de la de Princeton pasó a la de Stanford, que es donde está ahora mismo, porque ambos siguen trabajando, y ahora deberé los años que tienen. Ajo, en cambio, sigue trabajando en como casi treinta años, y luego ya pasó a la Universidad de Columbia, donde está en estos momentos. Y a pesar de la separación geográfica, mantuvieron una estrecha colaboración, si se mira uno a las comunicaciones de ambos, hay una intersección muy amplia. O sea que, probablemente la mitad de las publicaciones de Ajo están con Ullman, las de Ullman no son muchas más, pero bueno, muchísimas publicaciones, aparte de los libros, publicaciones de investigación, o sea que han trabajado juntos, yo diría que hasta sigue trabajando. Bueno, entonces, todo lo que iban desarrollando, técnicas y algoritmos en compiladores, una reformación, pues luego, lo iban tratando los libros. De hecho, el libro del algoritmo, de ahí en 74, incluye temas de muy reciente investigación, o sea que, casi lo trataban los libros, casi inmediatamente. Bueno, entonces, sentándonos en Jeffrey Ullman, que esta foto, supongo que es cuando era joven, porque ahora tiene que sentarse, hace el año 42, o sea que es un poco menos, Entonces, como he dicho, se hizo el doctorado en Princeton, pero se graduó en Columbia, en la Universidad de Columbia. Y luego trabajó tres años en los laboratorios B, como he dicho, pasó ahí en la Universidad de Princeton, y luego de ahí pasó la de Stanford. Y ahora mismo es catedrático emérito de la Universidad de Stanford. Entonces, si os miráis sus publicaciones, ha publicado hasta el año pasado. Bueno, y supongo que este año no, porque estamos en april, pero seguramente tendrá alguna de este año. Y contándolas así, tampoco sin mucho cuidado, pero en fin, como en el DBLP te sale el número de libros, como en el artículo, que no se ha de lo clasificado por tema, pues, yo sumé, me salían 280 artículos y 15 libros. Me salían. Entonces, pocos investigadores, yo diría, no sólo 20 años en general, tienen 280 publicaciones, 15 libros y 200 guautores. O sea, que es un poco, es un ojo de rematitud, pues, que la, sobrepasan con el tipo de imaginación. Entonces, empezó trabajando, en teoría autómata, lenguajes formales, y pasó el análisis de algoritmos. Bueno, en realidad hay temas que no, que no abandonaron nunca. Los algoritmos no los abandonaron nunca. Combinadores, luego fue uno de los pioneros de bases de datos, de eso tiene un par de libros sobre bases de datos, y algunos de sus alumnos, han sido famosos en el mundo de las bases de datos. Y últimamente, estaba muy interesado, en mi mayoría de datos, en mi mayoría de datos, en mi mayoría de datos, como pueden saber ahora, del año 14, en feces de 2014, creo que es. Y, y luego, eh, tiene herramientas para la enseñanza online, para, corregir ejercicios online, para que le interesa mucho la educación, basada en las formas informáticas. Entonces, aquí he hecho, sus quince libros, los he puesto aquí, para que veáis, según su, su, su evolución. el primero, el primero, es por malémesis, este, este, este es con John Hopcroft, y luego, hizo una, eso fue en el año 69, diez años más tarde, hizo una, una, puesta al día, y el 79, todavía es, entre ellos dos solos, el Hopcroft y, él, y con Hopcroft, allí, los he mandado, Jeff Ray, Urbany, John Hopcroft, pero luego en las siguientes ediciones de 2002, este incluyeron a esta señora, a Popholy, y bueno, yo diría que los libros de AutoMath, han sido el libro, por lo menos yo, que estudia AutoMath, y supone esos libros, y están bastante conocidos. El, en el 74, que luego entraron sus contenidos, Este es Monajo, pero también con Popchoff. Este no lo he podido encontrar, no se entiende que va a juntar el concepto de programación. Tiene, ya veis, el concepto de programación, el de compilador es de Monajo en el 67, que es el libro de Dragón. Luego escribió en el 80, que es muy temprano también para el tema de bases de datos. Este de estructura de datos y de algoritmos es una especie de segunda edición del 74, que tiene menos cosas. Algo de WLSI, que no sé por qué se mantiene en ese campo. Tiene otro de ML. De vez en cuando yo creo que este que salía en los libros, si hacéis explicar cuentas, sale un libro cada dos años. Yo creo que hacía libros como que se va de vacaciones o algo así. No sé por qué. Entonces, si le tocaba dar un curso de ML, hacía un libro. O de WLSI, hacía un libro. Ya está. Se quedaba tan a gusto. Entonces, este vuelve a ser... No, perdón. Esta es una apuesta al día. Este es otro de los libros de Dragón, aunque tiene varias ediciones, la del 76. Aquí incorporaron, lo vais a ver luego, a más gente. Luego, este habla ya, más allá de bases de datos, de sistemas basados en conocimiento. Este otro lo comentaré un poquito más, porque es un computer-sign bastante interesante. Para saber luego, este es un noventero. Este sí lo comprado. Este lo tiene gratis en su página web. Lo puede descargar. Más bases de datos. Más bases de datos. Y últimamente estaba trabajando en minería de datos. Y es el que digo yo, que desde el 2014, o sea, ¿cuántos años? 42, 6 por 74, 72 años. No está mal. Son casi lo que tengo yo, otra vez. ¿Y sigues escribiendo? Yo ya lo escribo. Vale. Bueno, entonces, escribió medallas y premios. No voy a detenerme un poco en eso, ¿no? Pero eso sí es necesario saber que, aparte de los algoritmos, de los compiladores, fue uno de los fundadores de las bases de datos. Y luego, inventó, ¿de qué sirve? Este señor, Sergey Green, que fue uno de los dos fundadores de Google. Y, a través de él, fue consejero de Google durante muchos años. Ullman. Fue consejero de Google, ¿no? O sea, que Google también le dé a Ullman unas cuantas cosas. Y, ahora mismo, imparte cursos online sobre autómatas y minería de datos. La National Academy of Sciences es una entidad que se un planilla por elección de los miembros que ya son. Y es una especie de consejo de Estado. Es un asesor técnico de los gobiernos sobre temas de ciencia ingeniería y medicina. Y creo que sigue estando ahí. Y, luego, su página web, pues la voy a poner... Bueno, pues... Sí, la página web, aparte de algunos libros que te puedes descargar, te puedes descargar una herramienta que le ha hecho Saga, la VH, ese concepto policial, que va asociada a los libros que escribe y se usa para generar ejercicios y corregirlos, ¿no? Entonces, te la puedes descargar. No sé si eres profesor, que al final es un asesino de sus libros, te puedes descargar esa herramienta. Y luego tiene una actividad, vamos a llamar, política, curiosa, que... Voy a enseñar a Ramal. Que... Bueno, esta es su página. Y aparte de hablar de académicos y de las que ya hablamos... Este es el libro, que puedes descargar en un millón de datos. Aparte de otras cosas, tiene un apartado, y eso se llama Polémicas. Y me he metido en algunas de estas entradas, y tiene polémicas sobre el conflicto palestino-israelí, pero vamos, polémicas de cuatro páginas, ¿eh? Tiene polémicas sobre el fundamentalismo, sobre el atentado del 11-S de las Torres Gemelas, y luego también polémicas de ciencia. Por ejemplo, la batalla de Data Science, algo de experimentos para validar la investigación... Bueno... Es decir, que escribe sobre cosas muy universales, que las pone esto en Indy. En Indy es... Es un problema de cuando tú tienes una casa, y se te pone al lado una... que sería una empresa, una fórmula térmica, o una fórmula nuclear, y, pues, una casa que es de valor, y, bueno, polémicas de ese tipo, que se metían esas cosas. Y he leído en algún sitio que tuvo un juicio, incluso un juicio iraní, porque en un momento dado, él hizo una campaña para que los estudiantes iraníes no estudiaran en Estados Unidos, porque los iraníes padrerán un nivel de Israel. Entonces, como Israel, está muy ligado a Estados Unidos. Entonces, los iraníes le pusieron un juicio y salió bien parado, pero tuvo algunos problemas en la universidad con ese juicio. O sea, que... Muy multifacético a este... Vale, pues, poco esto. Y ahora pasamos al otro trabajo. Este es canadiense, de origen, pero enseguida ya pasó a... O sea, estudió en la Universidad del Coronto, pero enseguida pasó a Estados Unidos, y han ido toda su vida allí. Entonces, pasó, hizo el doctorado, como he dicho antes, en la Universidad de Princeton, con Urban, y luego ya casi 30 años, de 65 al 91, lo pasó en los laboratorios Bell, ¿no? Y luego ya la parte final, a partir del 90 y algo, pues pasó a la Universidad de Columbia, que actualmente es catedrático de la Universidad de Columbia. Entonces, Endel, pues, participó en muchas de las cosas que hemos visto antes, ¿no? Porque, por ejemplo, desarrolló algoritmos eficientes para búsquedas de secuencias en entrepresiones regulares, que luego los aplicó a los órdenes GREV y FGREV, bueno, en Linux, con la insula, una que se llama GREV, pero, bueno, en UNIX había... la E viene de extender, que son expresiones regulares extendidas, y la F viene de fixed, que es expresiones... o sea, cadenas fijas, cadenas concretas, no patrones, en este caso. Bueno, entonces, como estaba allí en Bell, pues colaboró con cosas que se hicieron en la Bell, colaboró con Steve Johnson, que fue el que hizo la herramienta YANG, supongo que todos los... bueno, porque no soy de software, pero la YANG, es la primera herramienta para generación automática de analizadores de clases. La sigla que ya tiene que decir, JET, ANADAR, COMPILER, COMPILER, los analizadores sintácticos que llamaban... los generadores, los analizadores sintácticos que llamaban... los llamaban compiladores y compiladores, porque generaban compiladores, porque generaban compiladores, porque generaban solamente la parte de la clase sintáctico, pero bueno, YANG está basado en gramáticas LALR, que ya son, en fin, más potentes que las LL. Y la primera herramienta, y de arriba, todos los que POPES tienen que ser herramienta de esta generación de analizadores, pero la primera de todas, fue ya, que estaba quita el C. Y la primera herramienta para analizadores sintéticos, basando en presiones regulares, fue esa. Y este hombre, Ajo, colaboró con los diseñadores de esa generación. Realmente, claramente, un experto en automatas y gramática, ¿no? Y luego, junto con otras personas de allí mismo, de la BEL, Peter Weinberg y Brian Kernighan, Brian Kernighan fue uno de los creadores del C. Entonces, bueno, pues trabajó con él, e hicieron un lenguaje de programación, que ya no voy a explicar un poquito mejor, se llama AUTWK. Las siglas AUTWK vienen de sus nombres, o sea, es Ajo, Weinberg y Kernighan. Es lenguaje de los tres individuos que lo crearon, ¿no? Vale, y alguna cosa más. Los libros no los nombro, porque casi todos los libros que hizo, fue autor de 9 libros, pero casi todos ellos eran con Bulma, o sea, que ya los habéis visto en la parte de Bulma, ¿no? También recibió premios y medallas, fue elegido miembros de varias academias, ahí lo tenéis, ¿no? No, nombrado los tolores causa por varios universitarios de Waterloo y Helsinki. Este tiene menos publicación. Trabajaba en una empresa privada, pues ya se sabe que no significa tanto, pero bueno, 94 artículos, opciones, revistas y congresos, no está mal, tampoco. O sea, que... Y la última publicación que figura en su lista es en 2022, o sea, de este año, con 81 años. Tampoco está mal, ¿no? Y, aparte de los lenguajes de programación, los compiladores, la base de datos, tiene varias publicaciones comunes de bases de datos y, pues, los libros de algoritmos, en los últimos años me he interesado por la computación humana. Aquí quiero decir que no se quedan, no se quedan parados. Siguen, siguen. De hecho, tienen una publicación, tenemos un matrimonial sobre computación humana. Bueno, pasamos al contenido de los libros. Este fue el primer dragón. La foto es muy mala, pero digo yo lo que hay ahí. El dragón representa un compilador de Complexity of Compiler Design, ¿verdad? Algo complejo de diseñar, como es un compilador. Ya habéis que echa humo por la nariz de ese dragón. Y el pobre señor este es el que hace el compilador, ¿no? Entonces, sus armas son esta lanza, que ahí pone L... Puede mucho dejarme los ojos. Pone L-A-L-R Parcel-Dignator. O sea, un generador de organizadores como Jack, ¿no? Generador de organizadores sintáticos. Esta es la lanza con la que domina el dragón. El escudo habla algo así como Syntax Driven Design, o sea, Syntax Driven Translation, o sea, traducción dirigida por Syntaxi. Y aquí en el peto del caballo habla de Data Flow Analysis, o sea, análisis tipo de flujo de datos. Y estas son las herramientas que tiene el guerrero para combatir la complejidad de los... De los... En serio. Este fue el primero, del 77. Luego hay una edición en el 8. Seguramente es el que tienes puesta por un ojo. La foto está ahí, es peor. Pero aquí el guerrero está con mi llano, con un ordenador. El dragón lo tiene medio dominado ahí, saliendo por la pantalla. Y aparece este señor, el Raji Senni, que es otro de ellos. Este es el Ajossetti Urban. Este es el que casi todos hemos usado para estudiar el combinador. Este tiene 700 páginas. Y esta es la versión nueva, que es del 2007. Aparece otra señora aquí, Monita Lam. Y este es el dragón púrpura. O sea, aquí tenemos un dragón verde, un dragón rojo y un dragón púrpura. Pero lo que dice el escudo y lo que dicen las letras son lo mismo. O sea, sigue siendo un guerrero tratando de luchar con la complejidad de los compiladores con el dragón. Bueno, pues este, voy a hablar de este último. Este tiene mil páginas ya, desde 2007. Y hay material como para dos asignaturas. Para una asignatura productoria y luego otra más avanzada. Entonces, fijaros lo que incluye. Empiezan todos ellos. Empiezan por un ámbito inicial, que es como hacer un compilador fácilmente. Por diseño descendente. Y bueno, es un poco pasar por todas las fases de la compilación muy deprisa. Para que los estudiantes tengan una idea, si quieren iniciar, de cuáles son las dificultades. Y de hecho, yo he dado la sentencia de compiladores. Y de hecho, yo he compilado con un sistema. Y quedaba compiladores en el lugar de la Comunidad. ¿Quién? Con Alfredo Bautista. Con Alfredo Bautista. Con Alfredo Bautista. ¿Termán, Alfredo Bautista? ¿Termán, Alfredo Bautista? ¿Termán, Alfredo Bautista? Sí. No sé si. ¿Cuál se le dio? Luego, quién la dio después. Sí. Sí, señor. José Luis Sierra. José Luis Sierra. José José Balmayor y luego otro, ¿eh? Luis Sierra. José Luis Sierra. Yo he interaccionado un poco con Balmayor. Pero yo interaccioné con José Luis Sierra. Y ellos seguían al pie de la letra, fictivos. Nuestras. ... porque teníamos que coordinarnos. Él insistía en hacer el capítulo inicial este de lo que yo compré. Si hay poco tiempo, emplear el tiempo inicial, para luego volver a ello, me parecía como perder el tiempo. Pero ellos sí quedaban en este capítulo, un capítulo inicial. Y luego ya sigue la cómica normal que seguimos en cualquier de los compiladores, empezar por análisis clésico, las herramientas para análisis clésico, análisis sintáctico, las herramientas para análisis sintáctico. Y luego, esto sí lo incluí porque, bueno, yo en principio no incluía la práctica de atributos, pero bueno, está bien, es una manera de generar, usar la sintaxis del lenguaje, para al mismo tiempo hacer análisis sintáctico, generar código, chequear títulos, etc. Entonces se llama traducción directa de sintaxis. Bueno, pues sí, hay que contar algo que está bien, pero ya lo que veía que era un momento atrasado es todo ese atributo. Pero luego tiene capítulos de generación de código de intermedio, habla de cómo gestionar la memoria, los tamaños de cada tipo de datos, como hace que se alinee con los bytes de la memoria, en fin, un capítulo muy de tiempo de ejecución. Y generación y utilización de código tiene dos niveles. Esto que sería la parte, digamos, independiente de la máquina. Entonces habla de análisis estáticos, de data flow, de código intermedio, y de análisis interprocedural, o sea, cosa ya bastante avanzada. Pero luego tiene unos capítulos finales que desciende al nivel de la máquina real y habla de los pipeline, de los conversadores modernos, de cómo paralelizar, de cómo reaccionar el código para que el pipeline esté siempre lleno, todo eso que para mí es súper técnico ya. Pues todo, bueno, incluso hablar mucho de eso, Daniel. Pues tiene tres capítulos sobre eso. O sea, que es un libro, es como una enciclopedia de la configuración, desde el nivel más abstracto hasta el nivel más completo. Porque yo, en una asignatura de secretos, yo no llegaba a este nivel, porque es que no te da tiempo a bajar a eso. Entonces yo me quedaba en una especie de seguro, no, vamos a hablar del pipe code, o sea, un código de textos intermedio, de una máquina de pila, y ya sabemos que todavía queda una distancia hasta la máquina real. Pero es que si bajas a la máquina real, ahí te puedes perder porque es inmenso. O sea, la gestión del registro, la paralización de la investigación, todo eso es un mundo para una asignatura, o para una asignatura. Y bueno, todo eso está conectado con este libro. Pues sí, lo que tiene. Vale. Y luego, los libros de algoritmos. Pues tenemos el 74, que es... Este me lo pude descargar, no sé cómo, por ejemplo, y lo he estado mirando. Y es un libro que no desprece a ninguno de los libros actuales. Es amplísimo. Este libro es el 74 para reformar. ¿Sabes? Ese año incluye cosas. Y digo, por ejemplo, es el primer libro que clasifica, digamos, los métodos de resolución de problemas en familia. No habla de vida literática, habla de programación final, o sea, que hoy en día es normal, pero en ese momento clasificar los algoritmos de esa manera no es normal, no es normal. Todos los algoritmos de ordenación que puedes imaginar están ahí. Incluido el regisor, que casi nunca lo contamos. Árboles de búsqueda equilibrado. Estaba hablando de los años 74. Los árboles AUL se inventaron en el 69, o sea, muy... Hacía poco, los rojos y negros no existían. O sea, que eran cosas en ese momento muy recientes. Las colas de prioridad, pues nosotros cortamos, cortamos, claro, los montículos de William, y eso es lo más conocido. Pero luego hay dos montículos que tienen la operación de unión con coste logarítmico. Y eso en aquella época, o sea, ahora ya es muy normal. O sea, están los montículos sesgados, están los... ¿cómo se llaman los montículos inquietosos? Los de Tistris, están los de Cibonacci. O sea, hay montones de montículos que tienen la operación de unión de dos montículos con coste logarítmico. Pero en esa época, pues no se... En fin, era muy reciente aquella época. Entonces, cuenta con la distribuibilidad y con la operación de unión. Por supuesto, grafos recorridos por lo que se puede imaginar. Incluso cosas que ahora no se cuentan, los nodos... ¿Cómo detectar los nodos dominantes de un grafo? Una cosa que se usa mucho en computadores. Un nodo es dominante si todos los... Este nodo dominas de otros, y todos los caminos que vienen de una fuente pasan por aquí. Bueno, para los... Esos algoritmos no se cuentan muy más bien. Pues este los cuentan. El algoritmo de Strasser es un algoritmo de productos de matrices, que estaban en los libros... Como sabemos, tuvo un tiempo... Nosotros lo mostrábamos en las primeras versiones de la asignatura del siglo Primo, pero ahora ya no se cuentan. La trafogada de Javier, por lo tanto, la contábamos al principio, pero ahora ya son como demasiado complejas para nuestros estudiantes. Todo eso estaba en el año 74 en este libro, ¿no? Multiplicaciones por la tarde, ¿no? La diurética modular, cálculo de restos chinos, que eso ahora mismo no se cuenta en ninguna asignatura nuestra. De ajuste de cadena, de expresiones regulares, tampoco se cuenta. Y de completitudes, y eso sí se cuenta. Lo que quiero decir es que es un libro completísimo, ¿no? El libro que ha tenido después es un menor completo. Luego, tiene muchísimo amerito tanto por la altitud como por la fecha. Las fechas de 34 es como decir los orígenes de la programación, prácticamente. Vale. Luego ya en el año 83, este es un subconjunto, o sea, este cubre hasta aquí, más o menos, hasta brazos, ¿eh? Y la parte final no la incluye, o sea, no, porque viene de completitud, diálogo de Strasser, o sea, que sería un subconjunto de estos, ¿no? Y luego hay alguna cosa nueva, es como recolectar el de basura, estructurar el de datos para el nacional de los estériles, ¿no? Etcétera. Y luego, como ya en el año 74, los tipos abstractos de datos, porque ya eran relativamente famosos, porque el lenguaje que incluyó fue Club del 1874, bueno, en el 83 ya estaba la cosa más extendida, y es de los primeros libros que presentan las estructuras de datos, como tipos abstractos de datos, donde se distingue la interfaz visible y la interpretación, ¿no? Esto en el 83. Y luego este otro, de Foundation of Computer Science, es un libro curiosísimo, porque no recorre estructuras de datos y algoritmos, sino que es como un libro de, como dices, un nombre de este fundamento. Entonces, tiene unos capítulos de matemática discreta, aquí de combinatoria, con la realidad y tal, bastante amplio. Luego tiene otro capítulo muy amplio, sobre costes de algoritmos, y sobre enfoques recursivo e iterativo para diseños. Aquí hay un libro de técnicas de diseño y de conceptos básicos, ¿no? Las estructuras de datos sí que aparecen, pero, por ejemplo, tienen lo que hay más como entidades matemáticas, o sea, son más propiedades matemáticas de las estructuras que implementación. Y tiene un capítulo extraño en el libro de algoritmos, que es un capítulo, el capítulo 8, que habla de relaciones, unión 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 de relaciones, colección, selección, búsqueda y disención, todo lo que se hace con bases de datos, pues no tiene ni un capítulo, y no se tiene una pequeña introducción a lo que se cubre, o sea, que es una cosa muy curiosa. Y luego, los pedagos, al terminar de redondearlo, los últimos hablan de lógica de propósito general y de lógica de predicados, y de cómo se usan para una soberbia. Es ese libro, Foundation of Computer Science, y este también es con ajo. Este también lo hizo. ¿Con ajo? No, un mar y un mar, porque estos son tres reglas. Bien. Un momentito, ahí está. Es ajo y un mar. Bueno, con esto acabo los libros de algoritmos, y los de compiladores, ya lo he visto. Y las últimas curiosidades son, ¿qué es esto de la autonómica? Con esto acabo y con el grec, no. Mirad, no, me gusta. Bueno, como he dicho, las siglas vienen de estos, de los autores, ¿no? Y fue creado, cuando trabajaban todos ellos, en la laboratoria USPEL, y el lenguaje AWK lo crearon para crear aplicaciones que ellos llaman filtros, ¿verdad? Tienes un fichero de texto, y lo procesas por esa aplicación, y te sale otro fichero de texto. Normalmente es así. Entonces lo que quieres es extraer ciertos patrones, o transformarlo, o sea, poder decir, por ejemplo, un material de texto, y todo lo que está entre ya, es quitarlo, ¿no? O todo lo que esté entre coches, conviértelo hasta otra cosa, ¿no? Entonces tiene una parte de patrón, o sea, que las acciones, el programa típico AWK tiene líneas de este estilo, que son patrón, que es lo que debe encajar en el fichero de entrada, tienes que buscar el fichero de entrada ese patrón, y cuando lo encuentres, haces cierta cosa, que son las acciones. Y la parte de acción es donde se concentra la parte de programación. Ahí puedes hacer, crear variables, sumarlas, identificarlas, crear una función, y después hacer lo que uno va a hacer normalmente de una parte de programación. Entonces, el valor es una expresión regular, y acción, pues puede ser, simplemente imprimir, o hacer otras cosas. Entonces, aunque el lenguaje esté completo, o sea, se puede hacer cualquier cosa con él, pero, está pensado para crear filtros, y hay, normalmente, programas muy pequeñitos, programas, lo que llaman one-time programas, o sea, programas de una sola línea, donde haces ciertas cosas. Entonces, bueno, ahora que queréis una idea, y el tipo de cosas que se pueden crear, pues, cuando hacéis el programa este de Linux, el WordCup, que tú le das un fichero, y te cuenta, número de caracteres, número de palabras, número de líneas, número de líneas. Claro, porque en práctica de los estudiantes, de saber cuántas líneas tiene este programa, cuántas palabras y cuántos caracteres, y eso te da una idea, del volumen de trabajo que haya. Bueno, pues ese programita sería esto, ¿no? El patrón, ahora mismo, es vacío, porque toda línea, lo voy haciendo en cada línea, a ver si encaja en el patrón, como no hay patrón, pues todas encajan, un patrón vacío. Y la acción consiste, en ir acumulando en words, el número de palabras, porque tiene una variable predefinida, que son estas, nr, es number of records, que sería el número de líneas, que a cada línea le llaman un record, nf, es el número de fields, el número de campos, que sería el número de palabras, o sea, cosas que van separadas dentro de la línea, y length, que es el número de caracteres de la línea. Entonces, aquí lo que hace es, cada vez que encaja una línea, o sea, cada línea del fichero de entrada, acumula en words, el número de fields, o sea, el número de palabras de esa línea, lo va sumando, empezando en 0, se supone, y en charge, le suma a length más 1, porque ese más 1 es el, el carácter fin de línea. Entonces, va acumulando en charge, el número de caracteres. Y luego, cuando acaba, la última acción, cuando llegas a length, es imprimir el número de líneas, el número de palabras, y lo de acá. Entonces, eso sería un programa, en audio doble campo. La parte interesante es la del patrón, o la parte de acciones, más o menos convencional, la parte del patrón, son impresiones laborales, porque ahí, pues, puedes encajar cosas, puedes ir buscando cosas. Y basada en esta idea, está el otro, el GREP. El GREP, la implementación original, el primer GREP, digamos, el de Ken Thompson, que es el actor de Julius. Y entonces, Aho, lo que hizo fue extender el GREP inicial de Thompson, y creó el GREP y el CREP, que incluyen, lo que llaman expresiones, lo que haréis, extendidas. Entonces, el comando GREP, se puede aplicar a un solo fichero, o a un montón de ficheros, o a todos los ficheros de un directorio, o a todos los ficheros de tu instalación, porque eso es imposible, se puede aplicar en su directorio. Entonces, el GREP lo que hace es que, coge cada fichero, y busca dentro del fichero un patrón, que tú le has dado, en el comando. Y, normalmente, imprime. O sea, imprime la línea, que está ahí contra ese fichero, esta línea, que encaja con el patrón. Te pone el patrón en un color, para que veas cómo está. Y entonces, bueno, pues es muy útil para, si tú te acuerdas que tal cadena estaba, por algún sitio, la buscas en la instalación, y el comando BREP lo hace. Entonces, las expresiones que usa, son las regulares de una línea, que tiene, un asterisco, que es el cero o más apariciones de una cadena, de un patrón, el más, que es la disyunción, o este patrón, o este otro patrón, la interrogación, que sería el option, cero o una vez, aparece o aparece el patrón, y luego admite esto, que sería como versiones especializadas del asterisco, o sea, n es, que buscas, exactamente, n apariciones de ese patrón, exactamente, si hay más o hay menos, no hay caso. El n coma, es al menos n, o más, el coma n es, a lo sumo m, o sea, m o menos, y tnm, es al menos n, y a lo sumo m, entonces, bueno, le da más potencia, a la búsqueda del impacto. Bueno, bueno, con esto ya, paso, si no tenéis alguna pregunta, paso a la conclusión, bueno, supongo que ha quedado claro que son dos investigadores, con una trayectoria, por lo que la dormía, muy amplia, ¿no?, de muchas cosas, y por otro lado, pues, brillante. el premio se lo dan, no es exactamente porque ha inventado algo como, no sé si se contaba antes, que inventó el ratón, que hizo Fortran, que hizo el ritmo, no es una sola solución, sino, bueno, se lo dan por el hecho de haber sido pioneros, en cosas, han sido pioneros, en análisis, en el diseño, el algoritmo, han sido pioneros, en construcción de computadores, y han sido pioneros, por lo menos Wurman, sobre todo Wurman, en bases de datos, y sobre todo en un momento histórico en que casi nadie sabía cómo contar estas cosas. Estaban por ahí unos artículos de investigación, pero hacer un libro de bases de datos en el año 80, o hacer un libro de datos en el año 74, pues nadie sabía cómo contar eso de información. Entonces, han tenido una influencia, pues claro, más que por haber hecho un descubrimiento espectacular, lo que han hecho es formar a milenes de estudiantes en esos campos, esa es su principal contribución. Porque luego, claro, luego ha habido muchos textos de algoritmos, de compiladores, de falsedatos, pero se han inspirado en ellos, pero primero son los que cuentan como contribución. Y luego, pues a través de estar en la PEL, pues han contribuido a la creación de unas herramientas, muchas comunidades ya, costo de dinero, pero no de acá, que hoy se usan de forma urinaria los reconciliadores, que se va a ocurrir en aquello. Para que podamos estar en la historia de los 21 años, y ya está. Toda la parte de la mentalidad. Si queréis, por lo tanto, sepan, pues, no hay problema. No hay problema, nada. Una de ellas es Alvin. Ya has dicho que uno de los motivos por los que le dieron era por el dividido. ¿Es que ellos son los que pusieron la etiqueta al método? No, más que nada, clasificado. Es decir, esto es un método que se aplica a la facilidad de problemas. Se le ha dicho, había hecho. O sea, NUZ, NUZ tiene en cuenta los algoritmos de ordenación, por ejemplo, sino que un número de volúmenes de NUZ, es solamente sorting and searching, o sea, algoritmos de ordenación, y tablas de tablas, pero no nos clasifican. O sea, te va contando el mergesol, el mergesol, el mergesol, el contando de un determinado, pero no te dicen, esto es un individuo en ceras. Entonces, esos fueron los primeros que dijeron. ¿Y les pusieron eso? Sí, no hay tampoco. Y programación dinámica también pusieron ellos. Ah, programación dinámica también. Sí, sí, de nuevo. Entre cuatro hay un artículo que es programación dinámica. Y la otra pregunta es, ¿y las condiciones continúan ellos? Por curiosidad, o sea, si con 80 años siguen trabajando, ¿en qué condiciones? O sea, quiere decir, laborales. O sea, o es por amor al arte, o... Méritos. Méritos. Emeritísimos. Ya, pero ya te digo, aquí mérito ya se acaba a no sé qué edad, Pero ahí con 80 años, sí, 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 sí. Pero quiere decir que siguen pagándoles y siguen, no sé, o sea, bueno, no es por amor al arte, les financia, luego, no sé, me parece, es sólo bajo esas condiciones y además con una gran dedicación puedes continuar con esa edad. Ahí está, bueno, este es el Wikipedia de Arcezango, y dice... No sé, 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 te dicen, es que ocupa la cátedra, la base de la TAN, porque, la universidad americana es la cátedra, no sé, la cátedra, la NITES, no sé cuál, como eméritos, un profesor, a pesar de la... Ya, ya tiene unos eméritos más largos. Pues, sí, 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 él estaba igual, o sea, él estaba con mérito, sí, sí, no sé, sí, sí, y tenía su despacho, así que a trabajar. Eh, ¿sabe si llega el proyecto, o sea, o sea? No lo creo, no, no, o sea, en el caso de Ajo, por ejemplo, las últimas publicaciones que he visto, son cosas de estas que se le invitan, y, pues, no sé, la historia de los lenguajes, esos eventos, y tal, y esta es una cosa redonda, y, y en el caso de Ullmann, está muy centrada en la enseñanza online, y se dedica a sus herramientas, y tal, pero, no, no creo que tenga el proyecto, en las alturas, no lo creo. Susana. No, solo comentar que, el libro de Ullmann, de bases de datos, que es un libro de cabecera, que se, oye, cuando he dado las bases de datos, y Fernando lo sabrá, y lo seguimos usando, sobre todo, la parte, este que es de dos volúmenes, que decías que es el, el 9, y tal, porque es que habla de las bases de datos deductivas, y toda la relación con la programación lógica, y, vamos, es que, es que sigue siendo como, como el libro de referencia, la la, el inicial, hay, porque es el de 80, y, si, este, que tiene dos volúmenes, si, y si, si, Sí. Bueno, el segundo es drogandina, pero el primero... Fernando, comento que sigue siendo... No sé lo que está hablando, pero si recuerdo que en el prefacio de celibular, decía, nosotros le hemos llamado sistemas basados en conocimiento, porque es lo que vendría ahora. Pero realmente estamos hablando de vaso y de datos. Sí. Si lo usáis, dice Susana, como un texto. Es del 88. ¿Cómo? Hay varios anécdotos, porque yo recuerdo que había 86 y 87 hubo 88, según la edición. Pero ese es el último. Es el último, ¿no? La última edición. Sí, esa debe ser la última. Sí. Pero bueno, que aparte de ese... Uy, hombre, a lo mejor ahora ya no se da tanto la enseñanza, porque es también los niveles, según en qué... O sea, la asignatura que es de segundo, pues... Bueno, ya hay un español, pero... No, pero me parece que no es español. ¿Es español? Debe ser... Bueno, yo creo que es de origen latinoamericano. Pero bueno, que sí, que los seguimos quitando en los artículos que escribimos, en los artículos de Gabi y en todos... A ver, a ver... Sí, una pregunta muy genérica, pero no sé si... Bueno, aparte de haber estudiado todo esto para esta charla, has dado cursos de comunicadores. Y la pregunta es, ¿qué queda por hacer en diseño de compiladores? Porque hubo una época ahora, cuando las matemáticas LL, LDR y demás, que bueno, que había ahí una investigación muy activa de lo que podían haber sido las matemáticas, los diseños de cuadros de análisis. Y ahora, claro, están saliendo de cuajas nuevos de programación, pero desde el punto de vista del diseño de compilador, ¿queda algo por hacer? Sí, muchísimo. Análisis. Mucho análisis. Claro, compiladores ahora, la parte de sintax y todo eso, de agente de código y tanto, eso está muy brillante en eso. Pero la parte de optimización requiere muchos análisis. Análisis para algún complejo. Por ejemplo, en las 30, o en las 20, por data flow, hay muchas técnicas. Entonces, todo lo que analices, el tipo de compilación, te sirve para generar mejor código. O sea, para simplificar, por ejemplo, el de Haskell, que es un tema preferido. El GHC, el largo Haskell compiler, o sea, Haskell no tendría el uso que tiene si no hubiera habido un compilador como ese. El compilador GHC, durante diez años, lo han estado utilizando. Unos análisis, o sea, tienen una batería de análisis, porque el que se hizo tiene cincuenta análisis distintos. Y a base de pasarle el análisis, tener un código que es competitivo, por supuesto con Java y con C, pues es un poco veces más adentro que C. Tendrán un código muy bueno y eso no se podría hacer sin más análisis. Muchísimos análisis. Tienes, y luego, ya entrando en otra de mis áreas, que es la operación asistida, la evolución de los compiladores irá... O sea, los análisis, en general, de una nueva complicación, se han usado para utilizar básicamente, para generar un código mejor. Pero ahora se están usando para probar propiedades del programa, o sea, para detectar terminación o obsesión de terminación, para verificar, para sintetizar infallantes, para detectar desblocks. O sea, problemas de corrección se pueden hacer con análisis. De hecho, se estábamos comunicando. Entonces, ahí tenemos un campo que... No, digo que... Que los compiladores acá, este, hacen más análisis estático. Entonces, no tenía caso. Te avisan de un montón de cosas... A la versión última de... De temas más de Tango, de G1, FAST, de F7, de Contente... Que sacan un montón de errores que antes no sabían. Claro. Que se está bien. Por ejemplo, todo el tema de punteros descolgados, hay un montón de análisis para Havard, que se dedican solo a eso. A ver si el programa tiene punteros descolgados. O alias. El análisis estático. El análisis estático. Y solo un análisis complejísimo, pero... Complejo. Hay una... Hay unas herramientas... Bueno... Cusot, trabajo mucho en... Cusot. Mucho en eso. Y otro que ahora no me sale. El de... De Peter O'Hare. Puede ser. Peter O'Hare es el de la... Que tiene una herramienta para Hava, ¿no? No sé si es el que tiene una herramienta para Hava. Peter O'Hare. Hay herramientas... No son compiladores, pero se pueden integrar fácilmente en compiladores. Que son para análisis estático. No sé si era Peter O'Hare o era otro. O sea, que ahí no hay límites. Ahí puedes estarse... Toda la vida. Sí. Sí. Yo de la pregunta de Clara... Me había dicho que también habían acuñado el término de programación dinámica. Sí. Parece que el libro... ¿Por qué? ¿Por qué ese término? Porque no parece nada intuitivo... Ah, ¿por qué? Sí. Es una cosa histórica muy tonta. Es porque... La idea de la programación dinámica es ir acumulando en una tabla resultados de llamadas recursivas para intentar recalcularlo. Entonces esa forma de llenar la tabla y leerla a la vez dinámicamente... Pues de ahí viene el término. O sea, no es que... Sí. De ahí. Es una tabla dinámica. Pero eso ya se... Es una tabla dinámica. Es una tabla dinámica. Pero eso se usaba en investigación operativa también. O sea, que eso son unas técnicas que yo no sé si cuando hicieron el libro eso ya existía en otro área. Porque digo, área muy relacionada obviamente... No, no creo que inventaran el teatro. No, no creo que inventaran el teatro. No, pero lo diriden será... Porque ellos han hecho clasificar los algoritmos y ver que hay unos que responden a... Pero que esos venían del campo de la optimización y la investigación operativa. Sí. Ellos han hecho, claro, áreas muy relacionadas, pero bueno, que han desarrollado por su cuenta. Así como lo de dinámica, es de la parte más de diseño técnico, la parte de programación, de computación. Sí. En ese libro, esos dos términos salen. Probablemente no hay que decir, no sale voraz, no sale por ejemplo, o vuelta atrás, o de eso no sale. De hecho, no hay algoritmos de vuelta atrás en ese libro. Y de planificación y poda, y todo eso fue posteriormente. Pero por lo menos esas dos familias sí que están. Y viven cerradas y con la fundación. Bueno, pues esto ha sido una clase de historia más bien. Lo que contaba desde la aparición de los latores. Bueno, señor, no van a introducir más a los premios Turing también. ¿Está bien? Sí. Claro, los premios Turing, os he contado un poquito de cada uno. Pero la verdad, si alguien se anima, coge uno de sus premios Turing y lo desarrolla y lo cuenta. Os sugiero a Leslie Lampor, que es un tío muy interesante. Leslie Lampor. Si alguien está interesado. Sí. Leslie Lampor, aparte de tener una herramienta muy buena que está en TLA, fue inventor de algoritmos que se usan ahora en sistemas como los de Amazon y todos estos que están en la nube. ¿No? Algoritmos distribuidos para llegar a consensos, ¿no? Como de los generales bizantinos, ese estilo. Tienen unas indicaciones de relojes lógicos, que es como tener una noción de tiempo en un sistema distribuido. Estos son relojes que no miden en sangre de lo central. Lo que hay es que este evento va antes que esto, y este va antes que esto. Eso genera un artículo de orden entre los eventos, uno del parcial. Tienen muchos de los geotópicos de cosas de consenso, de algoritmos distribuidos para replicación y consistencia de datos. Todo lo que está ahora mismo, las aplicaciones en la nube. Todo eso, el evento es gigante. Es un tío muy interesante. Es un tío muy interesante. Es un tío muy interesante. Gracias. ¿Hay más preguntas? Pues gracias. Aplausos. 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 Aplausos.